ahí estamos creo que sí estamos con gustavo manzanal qué tal cómo te va qué tal como andás bueno gracias por el llamado no no hay por qué contamos un poquito bueno sobre esta hermosa obra que ya estrenaron el día 3 exacto el sábado pasado sí sí bueno la verdad que se llama jehov se despide y es un nombre ambicioso que le hemos puesto porque obviamente un autor de esa valía no se va a despedir nunca pero de alguna manera reunimos en ella materiales que sentimos eran de mucho predicamento de con un sentido de final de partida como situaciones límites de los personajes como siempre suele suceder el conllejo pero en este caso particular con discurso sobre la realidad y sobre la insatisfacción de las relaciones humanas que nos parecía si bien este adecuado para los tiempos aunque dolorosos este no no nos nos permitía afrontar un poco la dramaturgia de jejo y y además combinarla con ese también humor ácido que tiene y esa especie de ironía que que al mismo tiempo le da una cuota de este de vivacidad también al material así que trabajamos mucho sobre varios materiales de jejo y construimos este espectáculo de tres actores que bueno que estrenamos con mucho con mucha alegría y con muy buena respuesta el sábado pasado que vamos a estar todos los sábados todos los sábados hasta cuándo van a estar en principio tenemos todo agosto y todo septiembre para estar ahí en la fragua en ribadavia 4127 en este pleno corazón de caballito este y y a las 20 los sábados así que pero también hay muchas perspectivas de futuro es un espectáculo bastante móvil aunque tiene una escenografía corpórea importante pero estamos bien dispuestos para para afrontar este todo lo que sobrevenga que ojalá que sea mucho en base a al entusiasmo que genere no que bien y contarnos quiénes son los los actores que están en escenario vos también actúas bueno sí en realidad cuando nos juntamos con nosotros pertenecemos a un grupo que se llama grupo macabrones fundado en el 2006 con integrantes de diversas agrupaciones por eso es a pesar de que hemos estado juntos siempre y hemos hecho muchos trabajos bueno no hemos tenido una continuidad en el medio de hacer un espectáculo por año porque todos pertenecíamos a distintas agrupaciones y estábamos haciendo distintas cosas pero siempre nos mantuvimos unidos y hemos hecho ocho diez producciones este que nos han valido digamos incluso premios etcétera pero en esta ocasión cuando nos reunimos en realidad yo tenía muchas ganas de actuar así que un poco la idea y la decisión que habíamos tomado era como dirigirnos recíprocamente después bueno el fragor de la tarea el tipo de dinámica que implementamos y demás y un poco mi experiencia de tantos años me llevó un poco a tomar un poco las riendas del asunto pero como director pero en principio somos los tres actores diego solari gustavo es perniquia y yo gustavo manzanal tenemos la supervisión en dirección de arte de fernando de blas que es muy importante porque ha sido como una mirada de afuera que todos necesitábamos y este la asistencia de martiniano manzanal y bueno este carlita maielli que nos hace la prensa así que tenemos un grupo entusiasta y de gente muy avesada y muy conocedora del medio y de la profesión este todos todos profesionales de muchos años de trabajo este y bueno somos conscientes de lo que lo que se busca con un espectáculo en estos momentos en una cartelera tan nutrida como es la cartelera de esta ciudad que es un espectáculo sólido un espectáculo con entrega un espectáculo que que produzca un mensaje tal vez lejos de esa utopía que a veces sobre todo cuando éramos más jóvenes imaginábamos que el teatro podía cambiar la vida de la gente pero en la medida que modifiquen algo que genera algún tipo de idea que algún tipo de pensamiento algún tipo de identificación ya sentimos que se estrenó como como estuvo la gente que dio alguna les les fue comentando algo se sintieron bien con la obra la verdad que fue muy buena la repercusión muy buena la respuesta primero durante durante la función durante la función pudimos sentir que había este una respuesta del público ya sea los elementos en los momentos más dramáticos como en algunos que ya te decía ya tienen un poquito de humor y un poquito de chispa había una muy buena respuesta después el aplauso fue precioso y los comentarios que se volcaron la verdad que muy auspiciosos viste que alternativa da un espacio para que los espectadores escriban varios escribieron otra gente que fue de prensa también este publicó en facebook y en y en otras plataformas este comentario todavía no salió una crítica extensa porque ya te digo fue muy muy reciente pero los comentarios todos hablaron quedaron muy involucrados sobre todo con las actuaciones y y con el material no fundamentalmente con ese material que que dice cosas y llega a zonas del ser que de alguna forma este este es difícil quedar 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 fuera si uno este realmente está comprometido con con las ideas con con el tiempo con con el ser humano con ya te decía las relaciones este los devenires las anécdotas los episodios rupulentos y fuertes por los cuales normalmente uno atraviesa este pasan cosas fuertes se dicen cosas fuertes este así que para nosotros eso es una garantía no bien el ya el dramaturgo de esta obra son entre ustedes como como armar como se armó la obra el la tarea dramatúrgica finalmente recae sobre mí que tengo bueno la mayor experiencia yo tengo muchos libros publicados mucho trabajo hecho eh la investigación eh la investigación la hicimos todos todos todo el equipo investigó eh leímos muchísimo material de yejo más allá de las piezas de teatro de él que son muy conocidas leímos muchísimo de la narrativa de él es uno de los más grandes cuentistas de de la historia digamos sí sí la tarea dramatúrgica es una tarea cuando se reúnen así materiales de intertextualidad es decir de conexión entre diversos textos eh muy muy interesante porque requiere un puntillismo muy cuidadoso porque hay que buscar la coherencia y la cohesión dramática claro tiene cuidado en el estilo porque no se pueden juntar de manera este no 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 dosa este eh textos o mensajes o discursos de de índole muy diversa hay que buscar las conexiones hay que buscar este eh que todo esté amalgamado que haya solidez y que además se cuente una historia única nuestra idea era esta juntando textos diferentes de yejos contar una sola historia no un conglomerado como si fuera antología como si vas a ver no sé yo participé alguna vez en mi historia de una yehoviana que eran distintos textos de yejos cada uno empezaba y terminaba acá no acabo vos empezás y terminás de ver una historia donde se juntan distintos personajes donde distintos personajes le pasan distintas cosas donde se establecen determinadas relaciones todo te cuenta una historia única pero que está sustentada por diversos textos de yejos que bueno esa es la tarea dramatúrgica sí sí fue muy muy atractivo hacerlo porque realmente te convertís en una especie de de relojero no porque tenés que ir claro viendo los engranajes exactamente y y consiguiendo este que eso sea potente no claro vamos a decir a la gente entonces que es tienen eh todos los sábados hasta el último sábado de septiembre digamos en río davia 4 mil 127 ciudad autónoma de buenos aires exacto sí 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 ahí en río davia y gascón es el teatro la fragua en un espacio precioso que tiene un hermoso bar restaurant adelante y un hall amplio muy lindo donde se hacen posiciones permanentes al fondo está la sala que también es muy acogedora y muy interesante es una sala este nueva si se quiere tiene un año de existencia en relación con el teatro pero el edificio es un edificio histórico así que se pasa un lindo momento yendo y después bueno ojalá que los que vayan por jejo este consejo se despide sientan este sientan totalmente complacidos que es lo que buscamos exactamente y en las entradas se consiguen por alternativa teatral si las las entradas este están muy económicas y hay también además promociones dos por uno y descuentos para clientes y jubilados y se consiguen por alternativas sí perfecto eh contanos después de septiembre piensan hacer alguna gira en la época del verano traerla para mar del plata o nosotros estamos en mar del plata y estaría bueno que bueno que venga esta obra para acá no la verdad es que tenemos muchas ganas hay algunas perspectivas tenemos la posibilidad principio por la provincia de buenos aires junín 25 de mayo son algunos lugares que se presentan como potables para empezar a moverla después villagés el mar de plata también sería un lugar este sí 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 es nuestra intención aprovechar que termina en septiembre y nos queda todo el resto del año y sobre todo el comienzo del verano para para seguir mostrándola este qué sé yo instalar la la rusia zarista en una playa sería verdaderamente estaría bueno la verdad que aparte acá en verano vienen muchos turistas y bueno gente de mar del plata que hay un montón que les gusta el teatro no ahora justamente los fines de semana en el teatro auditorium está lleno de obras sí yo al auditorium mucho he trabajado mucho este y es un lugar que quiero que quiero por demás porque además mi primera obra una de las primeras obras que hice en mi vida la hice ahí hace casi 50 años así que estoy este bueno por otra parte nos ponemos a disposición por supuesto ya que lo está escuchando la gente de mar del plata también nos ponemos a disposición a través de carla hay él y que nuestra gente de prensa y por supuesto que estamos con muchos deseos de explotarlo a fondo el espectáculo porque sentimos que que puede ser verdaderamente interesante que se vea es útil tal vez porque ya te digo jejo es un una especie de filósofo del del ser y de y de y de la condición humana que me parece que siempre tiene cosas para transmitir y para para enseñar exactamente bueno gustavo habrá que muchísimas gracias te agradezco este este momento y este momento de para para que la gente sepa que está chejo se dice se despide ahí en buenos aires y que quizás esté portada la provincia más adelante no así esperamos y querido agradecido a ustedes por el llamado y por supuesto siempre a disposición gracias a también a carla que que sin carla no podemos hacerlo la prensa ni hablar ni hablar nuestra gran acompañante sí la verdad que bueno muchísimas gracias y hasta siempre sigue digamos siempre estamos ahí en en contacto porque en el teatro siempre hay algo para decir eso perfecto totalmente de acuerdo abrazo grande un abrazo grande hasta luego